Hola a todos los que están mirando Metrópolis TV, bienvenidos a La Habana, Cuba. Yo soy Luisito y me gustaría presentarle a algunas de las personas de las que han vivido por aquí durante mucho tiempo. Me encantaría contarles algunas de sus historias de tan larga vida. Les propongo a que sigan conmigo. ¿Usted vive con alguna persona de tercera en su casa? Sí, como no, con la vieja mía. ¿Y de qué manera usted la ayuda? Bueno, la ayudo en todo lo que pueda. La ayudo con la comida, la ayudo haciéndola con mandado. O sea, trabajo y comparto el resto del tiempo también con la atención a ella, que es una persona mayor, 90 años. Razones económicas y culturales han obligado a más de una generación de cubanos a vivir bajo el mismo techo. Esto conlleva a que ningún adulto mayor se sienta solo o abandonado. Prácticamente como que mantengo a mi abuela, le doy todo lo que siempre puedo. Esa es mi vida, esa es mi vida, la verdad. A la año voy a cumplir 80 años. Bueno, el secreto fundamental es una dieta más o menos, acorde con las posibilidades, hacer sus ejercicios y además seguir vinculada porque la mente, a medida que la tenga ejercitada, no se destruye. Cuidarse mucho, principalmente no tomar mucho alcohol. No, no hay ningún secreto, sino solamente hacerles felices a ellos, que ellos se merecen y nos dieron la vida que tenemos aún. En Cuba, la esperanza de vida promedio es de 77 años. A ello contribuye una buena calidad de vida, en la que influye la alimentación, salud, actividad física, cultura, motivación y el medio ambiente. ¡Felicidad, felicidad, felicidad, felicidad! Me llamo Joaquina Matilde, tengo 94 años. Me llamo Violeta Valdivia, estoy picando los 90. Hasta ahora no tengo problema en el gusto, me siento muy bien. Trabajo en una cafetería de mi propia edad y todas mis actividades las hago sola, sin ayudantes y no dependo de nadie, a pesar de mi edad. Y si pudiera vivir otros 100 años más, no vivía. Bueno, porque yo tomo el agua de Doña Bella y cuando pasan los años me necesito abajo de la cama o abajo de la mesa para que no me toque. ¿Está bien? Yo creo que no deben tener mal genio, que no deben estar disgustados con la vida, hacerle frente a lo bueno y a lo malo. Y divertirse bastante, todo lo que se pueda, porque eso le ayuda mucho a uno a vivir, yo creo. Hoy la isla está habitada por unos 12 millones de personas, de las cuales alrededor del 8,3% supera las 6 décadas de vida. La tendencia general es que la población va envejeciendo. Por tal motivo, recientemente se extendió la jubilación laboral a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres. Bueno, yo no sé, porque la salud que yo tengo es que desde que tengo 13 años estoy en la misma actividad, trabajando toda una vida. Yo no sé lavar, yo no sé planchar, yo nada más que sé gastronomía. Que es lo único que he hecho toda mi vida, que tengo 13 años y la que tengo, y la que me falta, tengo, voy a seguir viviéndola más o menos así. Pero la salud y eso que tengo, eso me lo dio Lofi Santabá para bendita. Además no puedo pedirle, porque qué malo voy a pedir a la vida. Yo sí he hecho ejercicio y coser más todavía, no tengo que coser, bordar, tejer. Desde hace 5 años existe en Cuba el Club de los 120 Años. Esta organización reúne e investiga a los longevos cubanos y propicia que los adultos mayores se mantengan motivados por el trabajo y encuentren otra fuente de bienestar que les mantenga vivos, activos y útiles. Pertenezco al club de las personas mayores como yo, que están en actividad, más o menos. Aquí se cantan canciones, se recitan, se hacen cuentos. Nos divertimos muchísimo y vamos a distintos lugares, vamos a la Manteja. Se pasan momentos muy agradables, nosotros bailan, son momentos muy interesantes y que las personas que tenemos ya de la tercera edad estamos muy contentos, ¿verdad? El Club de los 120 Años te lo ayuda a vivir, a salir de la rutina y todo eso. El Club de los 120 Años te lo ayuda a vivir, a salir de la rutina y todo eso. Esta fue una contribución para Metrópolite E desde La Habana, Cuba. Yo soy Luisito y nos veremos una próxima vez. Chao.